Sí, esta es la ecuación diferencial y aquí está la solución en forma paramétrica. Así que haremos lo siguiente. Paso 1. Verificar que es una ecuación diferencial de la granja. Así que haremos lo siguiente. La ecuación diferencial la escribiré de esta forma. Y igual a X por 2Y'. Y esto más el logaritmo natural de Y'. Así que te puedes dar cuenta que efectivamente es una ecuación diferencial de la granja. Así que comparemos quién sería el F de Y' y el G de Y'. Al comparar este 2Y', sería tu F de Y'. Y el logaritmo sería tu G de Y'. Ahí está. Paso 2. Hacer este cambio. Y' igual a P. Así que en vez de las Y' vamos a escribir P. Así que reemplaza las primas y te queda X por 2 por P más logaritmo natural de P. Ahí está. Ahora paso 3. Vamos a comparar con esta ecuación que tenemos aquí con la del paso 3. Al compararla te puedes dar cuenta que el valor de F de P y G de P son los siguientes. F de P es 2P. Esto sería F de P. Y el G de P va a ser el logaritmo natural de P. Ahí está. Vamos al paso 4. Que se puede escribir la ecuación diferencial de esta forma. Y para ello necesito el F' y el G'. O sea, derivar el F y el G. Así que en la derivada de F, o sea, F' de P, eso me da la derivada de 2P, la cual resulta ser simplemente 2. Y ahora G' la derivada de G respecto de P. Eso me da su derivada de logaritmo, la cual es 1 sobre P. Ahora sí, reemplazamos en el paso 4, que me dice la derivada de X respecto de P. Esto más, y aquí hay una fracción, ¿verdad? Aquí sigue, F' de P sobre F de P menos P. Así que esto me queda de la siguiente manera. F' de P vale 2. Dividido entre F de P. Pero F de P es 2P. Y esto menos P. Y esto por X. Y esto es igual a menos, y aquí en el numerador va la derivada de G'. O sea, 1 sobre P. Y abajo va F de P menos P, que es 2P menos P. Hacemos la siguiente significación. A ver, 2P menos P, 2P menos P. Ahí simplemente te va a quedar P en el denominador. P por acá y P por acá. Y ahora aquí, 1 sobre P, sobre P. Eso te va a quedar 1 sobre P al cuadrado. Ahí está, 1 sobre P al cuadrado. Bien, ahora sí, esto de aquí es una ecuación diferencial lineal, ¿sí? Solamente que no está del todo vistosa. Así que iremos al paso 5, ¿ya? Vamos a cambiar el X por la Y. Y el P lo cambiaremos por X. Al hacer ese cambio te queda la derivada de Y respecto de X. Y esto más 2 veces X por Y. Y esto es igual a menos 1 sobre P al cuadrado, que sería X al cuadrado. Ahí está. Y esto justamente, que está en color amarillo, es una ecuación diferencial lineal, que es la del paso 6, ¿sí? Y la ecuación diferencial lineal tiene su propia fórmula de solución. La cual es del paso 7. Así que simplemente vamos a ver, del paso 6, quién es P de X y quién es Q de X. Y te puedes dar cuenta que el P de X es 2 sobre X y que el Q de X es este valor de acá, menos 1 sobre X al cuadrado. Así que al reemplazar en la ecuación, en la fórmula 7, te queda que Y es igual a E a la menos integral de P de X. O sea, 2 sobre X por DX. Y abro paréntesis. Aquí me queda la integral de Q de X, o sea, menos 1 sobre X al cuadrado, por E a la P de X. Pero E a la P de X está por acá, pero es sin el signo menos. Así que lo borramos a esto. Ahora, esto por DX y más una constante de integración. Bien, la integral que está en color amarillo son las sencillas, son integrales sencillas, ¿verdad? El 2 puede salir afuera como constante. Y me queda la integral de DX sobre X, lo cual es un 2 logaritmo natural de X. Así que en vez de lo de color amarillo, colocamos 2 logaritmo natural de X. Y aquí también colocamos 2 logaritmo natural de X. Ahí está. Pero recuerda que estos numeritos, el menos 2 y los que acompaño, pueden entrar dentro del logaritmo como un exponente. Así que me queda logaritmo natural de X a la menos 2. Y aquí me queda logaritmo natural de X a la 2 o al cuadrado. Ahora de aquí, el exponencial con el logaritmo se puede cancelar, ¿verdad? Esto con esto se cancela. Ahora, esto con esto también se cancela. Y lo que me queda es lo siguiente. Me queda Y igual a X a la menos 2, paréntesis, la integral de menos 1. Y ese menos lo voy a sacar afuera, ¿sí? Menos 1 sobre X al cuadrado. Y aquí me queda X al cuadrado por DX y más una constante. De aquí te puedes dar cuenta que X al cuadrado con X al cuadrado se puede cancelar. Así que simplemente me va a quedar 1 por DX. O sea, está terminado acá. Y la integral de DX es simplemente X, ¿sí? Por tanto, el resultado me quedaría sería menos X a la constante y cerramos el paréntesis. Ahora, ese X a la menos 2 puede multiplicar al primer y al segundo término. Así que me queda Y igual a menos X a la menos 1 y esto más C por X a la menos 2. Pero lo vamos a escribir de otra manera. Como menos 1 sobre X y más C sobre X al cuadrado. Ahora vamos al paso 8 que me dice retornar a la variable X. O sea, en este cambio que hicimos en el paso 5, X dijimos que era Y y P era X. Ahora vamos a regresar a nuestras variables. Así que en vez de Y colocamos X y en vez de las X colocamos P. Así que me queda menos 1 sobre P y más C sobre P al cuadrado. Así que este sería el valor de X. ¿Sí? X. Ahí está. Pero ahora lo que falta es el valor de Y. Y como dice el paso 9, reemplazamos en el paso 3. El paso 3 es esta ecuación de acá. ¿Sí? Que vendría a ser el equivalente a esta ecuación diferencial de aquí. Así que vamos a reemplazar sobre eso. Así que esta acá la voy a copiar. Copiar y vamos a reemplazar sobre ella. Así que lo duplico por acá. Y lo traigo por acá abajo. Ahí está. La vamos a reemplazar en esta ecuación de aquí. ¿Sí? Así que en vez de X, tú dices Y es igual a X. Pero X va a ser todo esto de acá. ¿Sí? Todo esto de acá vamos a ser X. Todo esto que es X. Entonces X y esto, paréntesis, multiplica a 2P y más logaritmo natural de P. Al hacer la multiplicación correspondiente, te va a quedar aquí. Y menos 2 más 2 veces C dividido entre P y más logaritmo natural de P. De manera que esto lo voy a acomodar de la siguiente manera. ¿Sí? Igual a 2 veces C sobre P más logaritmo natural de P y menos 2. ¿Sí? Así que lo voy a acomodar a mi conveniencia de esta manera. Ahí está. De manera que ya tengo mis dos soluciones. Tanto la X como la Y. Y eso lo puedo escribir en forma paramétrica de la siguiente manera. ¿Verdad? Así que digo, la solución de mi ecuación diferencial es X igual a menos 1 sobre P más C sobre P al cuadrado. Y esto le añado otra solución que es Y igual a 2C dividido entre P y esto más logaritmo natural de P menos 2. Ahí está. De manera que la solución de mi ecuación diferencial está dada en forma paramétrica. Lo cual vendría a ser esto de acá que está en color amarillo encerrado. Bien, ahora sí, cualquier duda o sugerencia en los comentarios. Y antes recuerda lo siguiente. Cuando hicimos aquí en el paso 2 el cambio de Y' por P, tú pudiste haber diferenciado tu ecuación en ambos lados. Y ibas a caer nuevamente en la diferenciación. Y eso sí va a ser un poco más extenso. Aquí hemos reemplazado de frente en la fórmula del paso 4 para ahorrarnos ese paso. Bien, ahora sí, nos vemos en un posterior video. Chau, chau. 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 Chau.